Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a siempre dar unos minutitos de espera para los compañeros que se vayan uniendo. Gracias. 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 Muy bien, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión, a la lección de este día. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar con este curso de Excel básico y para esta ocasión pues corresponde esta lección en la que vamos a ver combinaciones de teclado y mouse. ¿Y con qué objetivo? Pues el objetivo de la lección de hoy es que podamos ser más ágiles en la navegación dentro de Excel. En algunas ocasiones el equipo que tenemos puede ser una laptop que los teclados son un poco diferentes, que tienen una tecla que se llama FN, que es la función que se utiliza en combinación con otras teclas. En algunas laptop quizás el color de esa tecla viene como diferente. Algunas veces es un color amarillo, esa tecla FN. Algunas veces es rosado, algunas veces es celeste. Y en el teclado alfanumérico pues está también como el colorcito, el mismo color que trae la función FN o la tecla FN que traen algunas laptop. Si nosotros trabajamos en Excel así como que mucho, yo les recomendaría, fíjense que yo a veces lo hago, yo a veces ando como utilizando como varias computadoras, a veces me toca. Entonces cuando tengo la oportunidad de conectar un teclado grande que tiene su teclado numérico aparte, yo le conecto un teclado porque eso hace de que utilicemos Excel con mucha más agilidad y optimizamos el tiempo. Ese es el objetivo realmente. Entonces no que no se pueda. Hay como varios caminos para hacer una acción. Hay varios caminos de hacerlo, ya sea con los comandos, ya sea con clic derecho o haciendo alguna combinación que es sencilla. Pero se puede hacer solo que a veces en laptop que tienen como teclados cortos, a veces sentimos que el tiempo como que no nos abunda mucho, verdad. No que no se pueda, pero abunda más cuando utilizamos atajos o métodos abreviados y sobre todo cuando ponemos una extensión de teclado, de otro teclado conectado a una laptop, si es que no estamos utilizando una de escritorio. Así que estas, por ejemplo, son como flechas de uso lógico, puesto que tienen su dirección en la que nos podemos desplazar de celdas activas, verdad, ya sea arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. También podemos utilizar el mouse, verdad, al dar clic izquierdo, que es como el normal. Seleccionamos cualquier celda y claro, si mantenemos presionado, es como ya el puntero estuvimos viendo en la clase anterior, los diferentes tipos de puntero que, que opta o que adopta en Excel el puntero del mouse. Entonces la más común es como la, el puntero de cruz blanca gruesa para que podamos seleccionar en una área determinada, en un rango deseado. Entonces esa sería como la navegación entre celdas. Luego tenemos que, al dar clic izquierdo, dice en cualquier celda, pues de la pantalla se despliega el siguiente menú. Pues no es el clic izquierdo, es el clic derecho que usualmente se usa para que nos muestre el menú contextual. Otro tipo de navegación entre celdas es que utilicemos la combinación de las flechas juntamente con la tecla control. Entonces esto nos permite navegar de una manera también más fácil. Una selección correlativa que lo podemos hacer con shift más la flecha. Ya voy a ir haciendo esas prácticas para que lo vayamos teniendo más claro. Y también podemos hacer una selección con una área más amplia utilizando la combinación de teclas control, shift y las flechas de desplazamiento. Y claro, las selecciones no correlativas es cuando vamos haciendo clic en celdas que no están contiguas o que no están adyacentes, pero que a la vez tenemos presionada la tecla control. Vamos a ver el video explicativo de la lección y luego yo me voy a pasar a los ejemplos que están preparados para hoy. Vamos a ver el video explicativo. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando en esta oportunidad con las técnicas y los métodos de navegación y de selección. Cuando utilizamos Excel en nuestro trabajo, es importante que sepamos optimizar nuestro tiempo. Esto nos va a servir para ser más productivos. Tenemos en pantalla un ejercicio, una tabla de ventas del primer semestre del año 2000X, donde los vendedores del 1 al 10 han realizado sus ventas de enero a junio, teniendo como resultado una columna total, así como también una fila total que nos va a dar el total de cada uno de los meses que han pasado de nuestro primer semestre. Para poder utilizar nuestro teclado de nuestro mouse de forma efectiva y poder hacer uso de la navegación en Excel, vamos a aprender las siguientes técnicas. Primero que todo, para poder hacer la navegación... No se escucha ingeniera. Y podemos utilizar cualquier otra herramienta para poder resaltar, por ejemplo, ese valor. También es importante saber que vamos a estar utilizando en esta tabla las técnicas de selección. Las técnicas de selección nos van a servir para poder utilizar elementos, datos de esta tabla, copiarlos y pegarlos en otra hoja o incluso resaltarlos. Como por ejemplo, resaltar valores mayores a 7000. Observen. Aquí podemos hacer una selección no correlativa. Esta selección quiere decir que yo puedo seleccionar la celda que yo deseo y aplicarle cualquier formato. ¿Cómo lo hago? Primero que todo, es importante que utilicen su mouse. Le dan clic y dejan activa la primera celda que quieren rellenar. Y luego mantienen presionada la tecla control en su teclado. Y así van a utilizar la selección no correlativa. Ya de esta manera podemos resaltar lo que nosotros querramos, dejando algunas celdas en blanco. A esto se le llama, repetimos, selección no correlativa. Si quisiéramos utilizar la selección correlativa, basta con seleccionar un valor, mantener presionado el clic izquierdo y arrastrar en dirección a la selección que nosotros querramos hacer. Puede ser hacia abajo, hacia la derecha o incluso hacia arriba y a la izquierda. En este caso tenemos que pensar qué tan significativo será utilizar y en qué dirección. Si queremos, por ejemplo, seleccionar toda la tabla, basta con presionar o darle un clic izquierdo al valor inicial y arrastrar hacia el último valor. Aquí estamos dejando como rango activo desde B4 hasta I15. Pero también podemos hacerlo con nuestro teclado y es muy importante. Mantener presionada la tecla control y presionar una de las teclas de navegación, por ejemplo, la de la derecha, nos va a servir para poder irnos hasta el final de ese rango, rango de selección que estamos utilizando. Si queremos seleccionar de manera correlativa con nuestro cursor o con nuestras teclas de navegación en el teclado, podemos también presionar la tecla shift que se encuentra arriba de la tecla control. Presionar la tecla de la derecha y también la tecla de abajo. Esto nos permite hacer una selección correlativa. Ahora, si nosotros queremos seleccionar todo un rango completo, es más fácil que utilicemos la tecla control, luego la tecla shift. Presionamos una vez a la derecha y una vez hacia abajo. Y de esta manera vamos a seleccionar todo nuestro rango. Rango en el que estamos trabajando, ya que Excel cuenta con esa inteligencia de discernir que, por ejemplo, en la columna J ya no tenemos datos, ni mucho menos en la fila 16. De esta manera es como vamos a estar utilizando algunas técnicas de teclado y mouse para poder hacer uso de la navegación en nuestra hoja de cálculo. Si pones en práctica lo que aprendiste en esta clase utilizando tu mouse y tu teclado para la navegación y la selección, serás eficaz en tu trabajo. Recuerda que seguirás aprendiendo en los próximos videos. Muy bien, luego nos aparece el enlace para que podamos descargar el archivo y poder practicar. Bien, voy a proceder a compartirles algunas combinaciones y algunos ejemplos que podemos utilizar. Entonces, el tema de hoy es la combinación de teclado y mouse, que lo que hace es optimizar el tiempo. Bien, ya sabemos que con las flechas, pues nos desplazamos en el sentido que la flecha lo indica. Flecha abajo, celda abajo, flecha arriba, derecha, izquierda, al sentido que nos indica. Presionamos las teclas A de PAG, por ejemplo, estoy presionando A de PAG y lo que sucede es que va avanzando en la hoja. Presiono RE PAG y pues lo que sucede es que nos va mostrando el contenido anterior de la hoja. que se va desplazando por pantalla abajo, pantalla arriba. Vimos también ayer. A ver, voy a borrar estas, estas hojas para hacer el respectivo ejemplo. Vimos también que ayer les mostraba que si yo, por ejemplo, presiono CONTROL arriba, pues se ubica en la primera fila de la hoja. Si yo presiono CONTROL flecha abajo, se va a la última fila. O sea, CONTROL flecha derecha, última columna, CONTROL flecha izquierda, primera columna, CONTROL inicio, nos lleva a la celda A1. Es lo que hace esa combinación de teclas. Entonces, también vimos que esta es otra combinación que se puede hacer. La tecla FIN, flecha arriba, FIN flecha abajo, FIN flecha izquierda o inicio, FIN flecha derecha. Y esto también lo pudimos observar en la clase anterior. La hoja siguiente, la hoja anterior, CONTROL AVE PAG y CONTROL RE PAG. O sea, si hago eso, me desplazo entre las hojas. Esto es mucho más rápido para que el tiempo, pues, nos vaya a poder ir optimizando un poco de más tiempo a la hora de trabajar los archivos. Vea que con CONTROL 1 designa un formato que vayamos a seleccionar. Aquí a la hoja 4 yo me he traído el archivo disponible en la plataforma para que podamos hacer la respectiva práctica. CONTROL 1, entonces, designa un formato que vayamos a seleccionar. Si, por ejemplo, yo me voy aquí a la celda que contiene el título, veo que está activada la función COMBINAR y CENTRAR precisamente para que se centre en la tabla. Si yo la desactivo, pues, esa celda queda que el contenido únicamente está en B2. Ahora sí, yo quiero que aparezca como está. A ver, voy a hacer algo acá. Voy a quitarle porque quiero... Vamos a ver, en esta herramienta, cuando ustedes quieran como borrar formatos, pues, aquí lo podemos hacer, ¿verdad? Digamos que usted tiene una tabla con formato y ya no necesite esos formatos, pues, aquí está en la pestaña inicio, en el grupo de herramientas de edición, en este borrador, borra formatos, que es lo que yo acabo de hacer porque quiero arrancar sin formatos en esta tabla. Entonces, para que este título aparezca en la tabla, debo seleccionar las celdas. Ahorita las estoy seleccionando con la tecla Shift y la flecha a la derecha y puedo aplicar nuevamente, combinar y centrar para que el título se centre en la tabla. Entonces, regresando. Control 1. Hay varias maneras de llegar a este cuadro de diálogo. Estoy ubicada en la celda B2 en el título Control 1 y me abre el cuadro de diálogo Formato de Celdas. Si hago clic en este ícono, también me abre Formato de Número. Si hago clic derecho en la celda y presiono en Formato de Celdas, también me abre el mismo cuadro de diálogo. Entonces, hay varias maneras de llegar a ese cuadro de diálogo. Entonces, el método abreviado es Control 1 y así yo puedo venir a cambiar la categoría de los números, la alineación que tenga que cambiar, la fuente, el borde, el relleno. Con Control 1. Para asignar o designar un formato que vayamos a seleccionar. Con Control 2 podemos aplicar negritas o negrillas. Entonces, si nos venimos aquí a la herramienta, si solo dejo el puntero sobre la herramienta, dice que también puedo utilizar el atajo Control N. O sea, les recomendaría que vayan utilizando atajos, que lo vayan practicando. Son muchos, no se nos van a quedar todos. A medida lo vayamos practicando, vamos a irnos como aprendiendo de memoria cuál es el atajo, el que quiero aplicar. Y ahí dice que también con Control N podemos activar el formato de negrita, el texto. Control N, Control N para desactivar. Control N, activa, desactiva la negrita. Y también con Control 2. Control 2 hace lo mismo. Control 2 activa y desactiva la negrita. El siguiente atajo que tenemos es el Control 3, que es para aplicar cursiva. Control 3, Control 3, activa y desactiva la cursiva. Y si yo ubico el puntero sobre la herramienta, dice que también puedo hacerlo con Control K. Control K, activa y desactiva la cursiva. Luego Control 4, si quiero subrayar, Control 4. Vea, Control 4, Control 4 para subrayar. Y aquí nos aparece, aquí dice que es un subrayado doble. Aquí en subrayado no nos está mostrando ahorita como el atajo, si yo dejo ahí la herramienta, pero con Control 4, ustedes pueden, vea, activar y desactivar el subrayado. El siguiente atajo es el Control 5, que es un tachado. El Control 5 es un tachado. Vea, por ejemplo, queremos tachar un dato, pues con Control 5 lo tachamos. Ahí está, Control 5, Control 5 y el dato se tacha o se activa o se desactiva. Tenemos el de Control 9, que es para esconder una fila. En este momento estoy en la fila 8. Si presiono a Control 9, se ha ocultado la fila. ¿Y cómo hacemos para mostrarla? Vimos también ayer los diferentes tipos de punteros que se pueden tener en Excel. Entonces, vean ustedes que para poder mostrar esa fila que se ha ocultado con Control 9, el puntero aparece con doble raya. Entonces, cuando aparece el puntero así, puedo hacer doble clic y la fila se muestra nuevamente. Control 9 la oculto, doble clic cuando el puntero tiene esa forma para mostrar nuevamente la fila. Luego tenemos que para esconder una columna es con Control 0. Escondo una columna, estoy ubicada en la columna C, Control 0, y la columna C se ha ocultado. Ocurre lo mismo. El puntero tiene forma de doble raya, doble clic, para que la columna se muestre nuevamente. Control 0 la oculto y vea que queda como la marca o la señal que hay una columna oculta precisamente porque no lleva el orden lógico del abecedario. Y vean, hay que tener como cuidadito también. Ese puntero que tiene una sola barra, pues ese no es. Ese es para hacer más ancha o más angosta la columna. Pero solo hago un movimiento así como bien preciso, un movimiento bien suave. Y el puntero que tiene doble raya permite mostrar la columna. Luego el siguiente atajo es Control Chief más Ampersand. El símbolo Ampersand usualmente está ubicado en el número 6 que nos añade borde alrededor de la selección. Solo es alrededor de la selección. Es decir, ahorita el título no tiene borde. Tiene la línea guía que es con la que cuenta Excel. Pero si yo me ubico en esa celda y presiono Control Shift Ampersand, el número 6. Control Shift, el número 6. Lo que hace es aplicar un borde al contorno. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono este conjunto de celda, Control Shift 6, me aplica borde al contorno de la selección. Si, por ejemplo, selecciono este conjunto de celda de total, Control Shift 6, me aplica bordes al contorno de la selección. F2 edita la celda activa. Esto lo vimos un poquito. Si yo quiero editar, por ejemplo, el título, me ubico en la celda, presiono F2 y ahí, pues, yo ya puedo cambiar los datos de la celda de una manera más rápida. los métodos abreviados son de uso más, nos optimiza un poco el tiempo. F7 para hacer una revisión ortográfica. Aquí, pues, no tenemos como una, no nos está marcando como errores ortográficos, pero en el caso que queramos que nos haga una revisión ortográfica, presionamos F7 y nos pregunta si desea continuar revisando desde el comienzo de la hoja, presionamos que sí. Aquí no nos ha detectado errores, por eso dice que hay una revisión ortográfica completada, que ya está liso, pero por ejemplo, escribo, este nombre no nos va a dar quizás mayor problema, por ejemplo, escribo, por ejemplo, si escribo eso, presiono F7, presiono que sí y de manera intencional yo no tildé el apellido, más me da una sugerencia, entonces algunas veces con los apellidos a veces tienen como son como un poco caprichosos algunos nombres apellidos que algunos sí se tildan y otros que no, que algunos llevan una letra, que uno con S y otro con Z y puede ser que suene y se escuche como el mismo apellido, entonces si es así, pues decimos pues sí está correcto, pero como no está en el diccionario, pues yo perfectamente puedo agregarlo el diccionario porque sé que así es, o podemos omitir o sencillamente atendemos la sugerencia y lo cambiamos, entonces aquí podemos tener la revisión ortográfica, recuerde que me puede interrumpir, ya sea activando su micrófono, escribiendo en el chat, levantando su mano, cualquier pregunta, duda, aporte que tenga, pues bienvenido. hola, hola, buenas noches, sí, buenas noches, esto, esto de para, con la tecla F7 es para, por ejemplo, que errores ortográficos, sí, pero cuando hay errores de puntuación, también funciona la tecla F7, también le funciona, porque le revisa la gramática, por ejemplo, los atajos, F7, vamos a ver aquí en continuidad, a ver, no nos, no, como cuando estamos en un procesador de texto, que sí nos, nos da como la sugerencia de gramática, también, porque aquí tendría que aparecernos como un errorcito, porque dice los atajos, estamos hablando de un plural y un singular que debería haberlo marcado, quiero ver, aquí hay una pregunta, dice, buenas noches, debemos entregar tareas, debe ser en la plataforma, fíjese que yo no dejo tareas, la plataforma lo que tiene son laboratorios, entonces, fíjese, solo voy a terminar la idea de este tema y ya le voy a dar más claridad en ese tema, Ruth, ok, por ejemplo, voy a escribir, pero, el tema a continuar, sí, no en la lección de ayer, ya le voy a explicar bien cómo va esto, voy a, solo quiero terminar esta idea de la ortografía, F7, presión o sí, ajá, fíjese que no nos está, voy a ver si escribo alguna otra cosa sin sentido, claro que sí, Miguel, yo se los voy a compartir, de hecho, ya en un momento voy a abrir el WhatsApp web, cuando estoy en clase lo cierro, precisamente porque hay como, como otras conversaciones de otros trabajos y como personales, entonces yo lo cierro, pero ya lo voy a abrir para compartírselo, voy a hacer con F7, voy a terminar esta idea, no nos hace otras observaciones, más que esa, de al parecer un error ortográfico que se cometió, ¿verdad? Pero, como la naturaleza de Excel no es, digamos, vamos a tener tanto texto, no es esa su naturaleza, al contrario, cuando trabajamos en un procesador de textos, que precisamente el procesador de textos es para que nosotros, obviamente para escribir informes, cartas, ¿verdad? Entonces, ahí sí nos muestra como todo lo completo. A ver, voy a escribir otra frase de manera intencional, es, vaya, vamos a ver eso. Ahí me lo corrigió automáticamente, pero yo quiero que me lo deje mal escrito. Veamos, F7, no me, ajá, vaya, vamos a seleccionar las células, F7. Tampoco me lo, pero si se fijó, cuando yo fui escribiendo, me lo modificó. Entonces, quizás no podemos tener como completamente la revisión ortográfica en Excel. solo sería prácticamente para nombres propios. Prácticamente, prácticamente, ya que su naturaleza, como le repito, la naturaleza no es manejo de textos en Excel, ¿verdad? Sino más que todo manejos numéricos, pero sí, o sea, no, no pasemos tan poco desapercibidos, siempre hagamos la prueba de hacer la revisión ortográfica, porque si de pronto utilizamos Excel, no es que solamente números vamos a dejar ahí, ¿verdad? Sino que pues de pronto lo necesitamos para para escribir, qué sé yo, descripciones cortas, análisis cortos, ¿verdad? De pronto. A ver, antes que se nos a ver, voy a hacer una y se nos voy a compartir antes para que usted lo vaya teniendo y lo vaya viendo. estamos en el otro nueve. Gracias. Hola, hola. Hola, sí, estoy, estoy, este, adjuntándoles el archivo al grupo de WhatsApp. Este, fíjese que me metí al, al archivo que está descargado en el videíto que nos puso. Y esto, no sé, me surge una otra pregunta. Yo en la computadora estoy escribiendo las palabras erróneas y estoy utilizando la tecla F7, pero, y me permite corregirlo. Por ejemplo, pongo casas, erróneamente, pero la, me surge otra pregunta. Tiene que ver con el, este, con el, con la versión de Windows que uno tenga. Eh, fíjese que no sería quizás la versión de Windows, sería más que todo quizás la versión de Office que se tenga, pero dice que a usted le está funcionando, ¿verdad? Sí, acabo de comprobar. Sí, la verdad que debería funcionar. Ok, voy a cerrar, voy a cerrar el, el WhatsApp porque, ajá, ya alguien me puso ahí una respuesta. Como para no tener interrupciones, ¿verdad? Este, fíjese que, sí, ahí eso es lo que lo, realmente tendría que funcionar. Yo, escribió casa como, así, por ejemplo. Ay, quizás lo que yo. Quizás lo que yo tengo que revisar. ¿Cómo lo escribió, compañero? Casa, se tendría que hacer casa de casar, ¿verdad? Ajá, ajá. Con Z, él dice con S. Ajá, pero esas palabras, existen las dos, ¿verdad? Exacto. Ahora déjeme, déjeme ver, yo creo que tendría que revisar, a ver si no me voy directamente aquí a la, a ver, voy a, voy a, voy a, a forzar que suceda, este, voy a escribir Pérez nuevamente, me voy a ubicar en la celda, voy a ir aquí a opciones. Y, lo que puedo hacer es revisar qué opciones tenemos acá. Ahora, en la de revisión, dice que omite palabras en mayúsculas, palabras que contienen un antirachivo, marcar palabras repetidas, sugerir solo el diccionario. idioma del diccionario, español, opciones de autocorrección, que es lo que me sucedió cuando escribí vida. Ah, pero es otra cosa, autoformato mientras escribe. Ah, pero es que esto está bien supuestamente. Porque. Diccionarios personalizados. Ajá, ese es como ya el que viene predeterminado. Usualmente esas opciones no se cambian. Pero. Pues me parece que, que estamos como bien en. En las opciones activadas. Ok. Sí, porque esto es otra cosa. Ajá. Es como las, las que están. Sí, esto es, esto ya es otra cosa. Vamos a ver aquí en idioma. Sí. Aprovechando que ando aquí. Me fui avanzada. Sí, aquí mire, usted puede cambiar en el caso de que su computadora tenga una configuración distinta. Hablábamos ayer de que el separador decimal usualmente es el punto y el de miles es la coma. En algunas ocasiones estos campos están como para nosotros al revés. Sin embargo, algunas regiones así lo usan. Las comas para decimales y los puntos para miles. Entonces, aprovechando que andaba aquí, aquí en avanzadas, en las opciones de Excel, aquí es donde usted puede verificar qué utiliza su Excel. Si punto o coma para decimales y miles. Ok, pero regresando, estoy como bien, o sea, esas opciones deberían estar activas. Entonces, sí, entonces no vamos a quizás a confiarnos tanto en la revisión de ortografía en el caso de Excel. Pero, o sea, qué bueno si les funciona. Ok, ahora voy con la duda que tenía Ruth. Bien, fíjense que voy a explicarles la plataforma. Voy a detener esta, esta, le voy a compartir la... La plataforma. Ok. Vean ustedes que el curso aparece con cuatro secciones. Que son las cuatro secciones que vamos a desarrollar en cuatro semanas. En esta semana estamos en la sección uno, la segunda semana, tercera y cuarta semana. Entonces, cuando ingresamos a la sección uno, en todas las secciones nos aparecen igual cuatro temas que son para la semana. Estos libritos usted ve que aparecen cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cuatro libritos que vamos a ir desarrollando cada día. Ayer desarrollamos este tema con los conceptos básicos, con su respectivo video, pero que en este tema no hay laboratorio. En el tema de hoy sí, y los otros también. Tenemos el tema de hoy, que es la combinación de teclado como para agilizar la navegación. El video explicativo y el laboratorio. Que usted, este sí lo tiene que hacer. Digamos que subir archivos usted no lo va a hacer, porque la plataforma no permite subir archivos, ni tampoco yo no le dejo tareas. Le dejan los archivos disponibles para que los podamos descargar y hacer la respectiva práctica. Después del video nos aparece el archivo para que podamos hacer los ejercicios. Entonces, al finalizar esta clase, usted ya tiene que estar en la capacidad de responder este laboratorio. Y este laboratorio sí lo tiene que enviar, porque este es el que le van contando en la corporación, en inglés corporativo. Este le van contando. Así que para mañana nos corresponde este tema. Solo hay que darle enviar y ya. Correcto. Solo le tiene que dar enviar y ya. Y mire que el laboratorio solo tiene cuatro preguntas nada más. Marvin, ¿ha levantado su mano? Claro. Sí, yo tengo una consulta. Sí. ¿Escuchan? Sí, sí le escucho. Tiempo para poder contestar ese laboratorio. ¿Hay algún límite? Fíjese. Digamos. ¿Sí? Sí. Fíjese que no tiene un cronómetro en sí el laboratorio, pero cada semana nos están pidiendo que terminemos una sección. Como le digo, esto es diario, cuatro temas para la semana y el laboratorio, si usted no lo puede hacer inmediatamente que termine la clase, puede hacerlo. Pero en esta semana hay una excepción porque vamos a terminar el viernes y no el jueves, pero ya la siguiente semana sí ya vamos de lunes a jueves. Tengo entendido que les dan un día de gracia, o sea, que usted el viernes tiene que asegurarse de que ha terminado los cuatro laboratorios. En esta semana no son cuatro porque en el tema de ayer no había laboratorio, pero en este tema sí. Entonces, si no lo hace hoy no hay problema, pero sí lo tiene que hacer el viernes, los tres laboratorios. Ahorita porque solo estamos enfocados en este tema. Mañana vamos con este tema y el viernes vamos con este tema. Entonces, ya pudo observar usted que las cuatro secciones es una sección por semana, son cuatro temas, un tema diario y los laboratorios correspondientes que nos aparecen con este ícono que es un cuadrito con un lápiz. Una última consulta, si yo puedo avanzar, puedo hacerlo, es decir, puedo revisar la plataforma, estudiar lo que ahí acontece y de ser posible contestar el laboratorio y de igual manera retroalimentarme en la clase nocturna. Claro, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Usted puede ir a su ritmo. Ajá. Y tenemos aquí en el chat. Ok, perfecto, Ruth, con gusto. Este, bien, ahora voy a aprovechar preguntarles, ya que estamos en el tema de la plataforma. Este, este tiempo es precisamente para que veamos la plataforma, veamos los videos, hagamos los ejercicios, ¿verdad? O sea, no es que, si usted lo hace en su tiempo, perfecto, pero no es malo que lo hagamos en esta clase. O sea, precisamente el tiempo de clase es para eso, para que veamos la plataforma, la estudiemos, veamos el video. El laboratorio sí lo tiene que hacer usted individual. Juan, pregunto, déjeme su mano levantada, su mano virtual levantada, si considera usted, porque ya ve que tenemos muchas ocupaciones en nuestro trabajo y esto viene siendo como adicional. Crean ustedes que vemos la plataforma aquí todos juntos, revisamos el contenido, vemos los videos, o lo ve usted por su cuenta. Quisiera ver su mano levantada, si quisiera que la plataforma la viéramos en esta hora clase. Ok, son pocos. Me imagino que se inclinan a ir a su propio ritmo. Ah, no, sí, me parece que la viéramos acá, pero no sé dónde tengo que darle para levantar la mano. Ah, no, yo, a mí igual me parece que la veamos acá. Bueno, la verdad, cada quien, ¿verdad? El que la quiera ver, que la vea por sí mismo, pero igual sería bien también verla aquí entre todos, ya que usted nos explica mucho mejor, ¿verdad? Que es, digamos, una experiencia nueva. Sí. Y usted nos da mejor orientación, ¿verdad? Pero cabe también el espacio de que el que la quiera ver por sí mismo puede, pues sí, ¿verdad? Para no venir, digamos, por lo menos para ya venir con una idea, ¿verdad? Pero sí sería bueno verla aquí cuando usted esté impartiendo la clase. Ajá, correcto, va, perfecto. Entonces vamos a ir, sí, a veces sirve porque, como les repito, a veces en las ocupaciones del día, de plano que no nos queda como mucho tiempo. Entonces, precisamente para eso nos reunimos, ¿verdad? Para avanzar en la plataforma, este, y que, bien, entonces vamos a quedar así. Voy a estarles mostrando el contenido en este tiempo para que también usted tenga ya como la, la confianza de que lo vamos a ver acá, lo vamos a desarrollar acá. Y claro, ¿verdad? Ya usted se da cuenta de que son demo class nada más, ¿verdad? O sea, los videos son cortos para darnos la idea general y luego, pues ya aplicarlo ya más detenidamente, más a detalle. Así que así sería el uso de la plataforma, ¿verdad? Voy a, voy a continuar con, con el ejemplo que teníamos en desarrollo. ¿Qué sería eso, verdad? Solo una última consulta, ingeniera. Sí, sí, dígame. Este, por cuestiones de, de la asistencia, ¿cómo nos van a controlar? ¿Solo basta con conectarse o tenemos que llenar algo? Es que yo recuerdo que en la charla de reunión informativa nos dijeron que tenemos que llenar el formulario y no sé qué, pero eso nos daba cuando nosotros ingresamos a la, a la videoconferencia, ¿verdad? Pero yo, con esta ya son dos días que voy ingresando a la videoconferencia según con el link que me han mandado y no me aparece nada para llenar o, o anotarme ahí, no sé cómo sería la cuestión de la asistencia. Le digo porque un requisito es tener por lo menos el 80% de la asistencia, pero si no, no cuenta. Es correcto. Le explico, fíjese que la plataforma Zoom tiene un beneficio. Los administradores, que son ellos, de los de inglés corporativo, de la plataforma Zoom, ellos ven cuánto tiempo estamos nosotros conectados. Ellos allí ven a qué horas nos conectamos, a qué horas nos salimos, cuánto tiempo duró la reunión. Entonces, no necesitan enviarnos formulario y nosotros tampoco llenar algo, porque la plataforma Zoom les informa a ellos, ellos como administradores, de cuántas cuentas nos hemos conectado. O sea, ahí nos tienen bien contaditos, compañeros. Así que, así que, este, esa, por eso es que ellos se confían, ¿verdad? Que no nos envían asistencia, nosotros no tenemos que marcar nada, porque en la plataforma ellos descargan el tiempo que estuvimos conectados, la hora que nos unimos, la hora que nos salimos, de cuál cuenta nos unimos. Así que, nos tienen allí bien, bien contaditos. Ah, ok. Muchas gracias. Sí. Así que, lo, nuestra responsabilidad es estar, ¿verdad? Conectarnos a tiempo, ¿verdad? Para que, pues, la verdad que el beneficio al final es para nosotros, ¿verdad? En este caso, para ustedes mucho más, ¿verdad? Bien, entonces, estamos viendo en la lección de hoy cómo optimizar mejor el tiempo de trabajo en el momento de estar ejecutando alguna acción en Excel. Entonces, tenemos el siguiente atajo, que F11 crea una hoja de gráfico con el rango de celda seleccionada. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos una gráfica del vendedor 1. Bueno, selecciono lo que quiero graficar, presiono F11 y automáticamente tengo una hoja con el gráfico que me muestra las ventas del vendedor 1 en los respectivos meses. Claro, de manera predeterminada, F11 nos muestra un gráfico de columnas. Más adelante vamos a ir viendo cuestiones de gráficos. Ahorita solo estamos viendo atajos. Si, por ejemplo, queremos toda la venta de los vendedores en el mes de enero, selecciono lo que quiero graficar, F11, y tengo la gráfica de los vendedores en ese mes. Y así, puedo ir diciendo, ok, quiero al vendedor 1, pero solo quiero ver, aquí lo voy a hacer con control. Esta selección la estoy haciendo con control. Control y selecciono porque control me permite seleccionar celdas no adyacentes. Entonces, digo yo, el vendedor 1 en este trimestre, F11, y ahí lo tengo, al vendedor 1 en esa gráfica. Entonces, ese es un atajo, F11, que nos permite crear una hoja de gráfico con el rango de celdas seleccionadas. F12, guardar como. Si yo presiono F12, que es la tecla de función, las teclas de función que están aquí arriba. F12, si presiono F12, me muestra el cuadro de diálogo para guardar. En el caso que este archivo yo le quiera crear una copia o quiera guardarlo en otra carpeta. Este archivo ya está guardado, que se llama combinación de teclado y mouse. Así se llama. Y si yo hago clic en este ícono de guardar, allí no veo ningún cuadro de diálogo. Si voy a archivo, tengo las dos opciones, guardar y guardar como. El guardar va a ser, o con control G, que sería el otro atajo. Control G para guardar. En versiones en español, porque versiones en inglés son con control S. Entonces, cada cambio que yo voy haciendo en el archivo tiene que ser algo que ya lo tengo que tener inmerso en mi trabajo. Cada cambio que voy haciendo en la hoja, voy presionando control G. Control G, cada cambio, control G. Otro cambio, control G. Para ir guardando. Que es más fácil que venir a hacer clic a este. Ni que cueste venir a hacer clic, pues, pero es más, es mucho más ágil, mucho más óptimo presionar la combinación de teclas. Entonces, F12 es para guardar como. Por ejemplo, como les digo, si quieren cambiarle el nombre al archivo, hacer una copia del archivo o cambiarle la ubicación al archivo. Luego dice que con Chif F11 abre una nueva hoja. Mire, estoy en la hoja 1, tengo estas hojas. Chif F11. Chif F11. Mire, va insertando. Vea, Chif F11. De una manera bien rápida nos va insertando hojas. Con Chif F11. Ahora lo que voy a hacer es eliminarlas. Aquí sí lo vamos a ir haciendo con clic derecho a eliminar. Si yo voy a ir haciendo esas acciones varias veces, voy a hacer de nuevo clic derecho a eliminar. Y ahora voy a ocupar un atajo que es control G. Control G no es que elimine hojas. Control G lo que hace es repetir la última acción. Control G. Y como la última acción fue eliminar, eso es lo que me repite. Entonces, control G repite la última acción. Control U abre un nuevo libro. Control U. Pues tenemos ya un libro nuevo. Control R. Si quiero cerrar ese libro. Control A. Abre un libro de Excel. Control A. Y allí tenemos que, si queremos abrir un archivo que ya tengamos, pues ya guardado anteriormente. Control G para guardar. Ese tiene que ser una práctica ya para nosotros bien esencial, bien básica. Control C para copiar. En el caso que digamos que esto me voy a aprovechar de esta selección. Control C y aparece pues que eso está, ya está copiado y ya está en una memoria temporal. Y yo me vengo, por ejemplo, a otra ubicación. Hago clic. Y pues la otra sería Control V. Control V es para pegar. Y vea, ya más adelante vamos a ir viendo las opciones de pegado. Y claro, acabamos de probar el Control V que es para pegar. Ahora Control X. Me aprovecho de esta selección. Presiono Control X. Y digamos que quiero aquí esos datos. Control V. Y pues ya se dio cuenta lo que hace. Control X corta, quita esos datos de donde estaban. Y Control V nos ubicamos en la nueva posición donde queremos esos datos copiados o cortados. Y los pegamos. Luego Control Z retroceder, que es como de un atajo bien básico. Control Z. Miren lo que hizo Control Z. Como lo último que yo hice fue pegar esa tabla aquí, ese cuadro ahí, esos datos. Entonces Control Z lo que hizo es, lo que hace deshacer la última acción. Control Z y me deshace la última acción. Es un atajo como de los más básicos. Control E selecciona todo. ¿Qué pasa si presiono Control E? Me selecciona toda la hoja. ¿Qué pasa si estoy ubicada dentro de la tabla? Control E. Miren la diferencia. Si yo estoy afuera de la tabla, Control E me selecciona la hoja. Si yo estoy dentro de la tabla, Control E me selecciona toda la tabla. Me selecciona la hoja. Muy bien. Vamos a quedarnos hasta acá en este tema. Ya les compartí el archivo para que puedan ustedes revisarlo y practicarlo. ¿Verdad? Así que vamos a llegar hasta aquí. Y pues muchas gracias por su asistencia. Los veo mañana a las 8 de la noche. Que tengan una buena noche. Bueno, feliz noche. Muchas gracias, ingeniera. Feliz noche. 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 Feliz noche.